Una campaña política desde los Estados Unidos se está haciendo cada vez más intensa en contra del gobierno mexicano. Y es que el día de ayer varios medios locales, pero también internacionales, incluso noticieros ingleses, que tiene que ver, no lo sé yo, empiezan a publicar y a abonarle a la historia de que México es prácticamente un megalaboratorio de fentanilo para el mundo. Cosa que el mismo López Obrador le ha manifestado que no es así. Ha manifestado el gobierno mexicano que si bien se han hecho decomisos de esta droga, México, o no se tienen indicios de que México sea el responsable de su producción, podríamos a lo mejor ser la vía de acceso hacia estos narcóticos, pero aquí no se producen. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, esto es una campaña para que Estados Unidos continúe con los ataques y continúe colándonos a su ejército que cada vez nos respira más en la nuca. De esto y más nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pulio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores. En resumidas cuentas, los gringos quieren volver a hacer de las suyas. El tema del fentanilo es algo que no pueden soltar. Y es que como mexicanos, como mexicanos, pues la verdad es que sí termina siendo bastante molesto el que quieran echarnos la culpa. Nos tienen catalogadísimos, pues como, ¿cómo qué? Como en sus películas fantasiosas, ¿no? Ahora sí que solo falta que nos quieran demandar que porque México no tiene el filtro amarillo como en sus series de televisión gringas. Pero es que la verdad es bueno que se les ponga un alto y regresen los pies al suelo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno percibe que ante la elección presidencial del 2024 en Estados Unidos, el tema del fentanilo será parte importante del debate político y por eso mismo adelantó que en ese país, pues prácticamente, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a culpar a México por la crisis que genera el fentanilo. Es decir, una estrategia más de campaña para desviar la atención de Estados Unidos como principal sospechoso, como principal culpable de todo lo que está pasando. Porque sí, hay muchos estadounidenses que les encanta el tema de culpar a los mexicanos de todo. Tienen bien insertada esa idea de make America great again, que si somos un país libre, esto es América, que cuando en realidad, en teoría, México también es América. O sea, no la muelen. Y es que, en específico, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, México fue usado prácticamente como una piñata. Y que ahora se percibe que en las siguientes elecciones se agregará a la agenda política en aquel país el tema del fentanilo. Y es más que obvio, y la verdad es un ridículo monumental, a nosotros los gringos, pues, no nos tienen que usar de ejemplo para cosas negativas. Pero en parte también los entiendo, ¿no? O sea, ¿usted qué me está viendo? Dígame, ¿de qué otra cosa podrían usarnos para hablar mal? ¿La economía? Chéquense cómo está el dólar y cómo está el peso mexicano. Chéquense la atracción de empresas internacionales. Chéquense Tesla aquí que se quiere implantar. No hay nada en lo que los Estados Unidos nos gane a nosotros actualmente. Viéndolo bien, ni siquiera van a decir las cosas claras con lo del fentanilo, porque claramente es un problema de ambos países. En vez de culparnos, pues hay que los candidatos, tanto republicanos como demócratas, mejor se pongan a decirle a los gringos que se dejen de estar metiendo cochinadas en el cuerpo, ¿no? Porque la verdad es que, pues aquí, nadie obliga a nadie a consumir sustancias ilícitas. Disculpenme ustedes. Estados Unidos dice que el fentanilo ya ha matado que si a miles y miles y miles de ciudadanos, que sí, que si nuestra culpa, que si no sé qué. Pero bueno, si se están muriendo esos miles y miles de estadounidenses, es porque ya le entraban recio a la droga. Ya les gustaba la Mary Jane, ya les gustaba el polvito de las donitas bimbo. Llega una nueva diversión al mercadito. ¿Y qué hacen? Pues a darle, papá, hasta que se terminan muriendo. Y perdón que lo diga así, pero es la verdad. Esos miles se fueron para arriba porque quisieron consumir. Porque no tienen esa ideología de no ingerir estas sustancias. No hay ayuda del gobierno para evitar que esto sea así. Es por eso que AMLO lo dice. En vez de querer meter sus guaruras a nuestras tierras, en vez de generar violencia innecesaria al estilo Felipe Calderón, pues mejor utiliza tu poder para generar programas que concienticen a tu pueblo, que reflexionen en qué es algo bueno y qué es algo malo. ¿Y qué va a pasar? Pues le rompen el negocio ilícito al que hace el fentanilo. Porque, bueno, como todos los productos, ya sean legales o no, si existen, es porque está la oferta y la demanda. Si la oferta es buena, la demanda crece. Si la demanda no crece, no hay dinero. Si no hay dinero, la empresa no gana. Si la empresa no gana, descontinúa el proyecto, descontinúa el producto y ya. ¿Se acabó? No hay de otra. Pues, o sea, más claro que el agua no puede ser, más sencillo no se puede explicar. Eso, para que vean, es lo que deberían de decir los próximos candidatos de Estados Unidos en sus discursos. Pero van a aplicar la vieja confiable. Echarle la culpa, supuestamente, a los segundones, a los que no son primermundistas, a los que solo comen tacos y ya. Porque así nos ponen. Y, obviamente, también nos ponen como los narcos, como los creadores del fentanilo, que porque se han encontrado lugares en donde se produce esta droga aquí en México. Pero también se ha encontrado laboratorios en Estados Unidos donde también se produce. La verdad es que ahora, también con este asunto de la DEA, este asunto con Milgram, la jefa de la DEA, que quiere tratar de echarnos la culpa a nosotros para lavarse las manos también, pues es algo muy bajo. Bueno, o sea, obvio es algo más de lo mismo, ¿no? Algo de toda la vida. Pero pues ya estos extremos sí termina siendo bastante bajo y decepcionante. Yo digo que mejor, en vez de que nos echen la culpa, vayan y le investiguen bien a la jefa de la DEA, o a la DEA en general, porque esos 4.7 millones de dólares en contratos para la planeación y comunicación estratégica y de otro tipo sin licitación, pues bueno, muy sospechosos. Mejor que se enfoquen en eso, porque a nosotros, la verdad, no tienen de qué reprocharnos. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como EmilioMZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda, te veo en la próxima. Cuídense mucho, pasenla bonito. Hasta luego.